Bueno, esto es lo que pasa cuando el vídeo te queda mal la primera vez que grabas. Que te toca volverlo a grabar, que no. Hola a todo el mundo, por aquí estoy de nuevo. Y hoy os traigo el haul de compras de enero y febrero. El primer haul del año. Sí, de este año 2021. Bueno, tengo mucho que no sé cómo me he liado tanto. Hace dos meses, pues, es lo que hay. Así que voy a empezar sin más porque hay bastante. No es que haya comprado mucho realmente, no me he tirado a todas las páginas que hay. Pero sí que he aprovechado algunas ofertillas que ha habido con esto de las rebajas. Y por eso he tenido algo de acumulación. Así que sin más, vamos a ir. Bueno, como para enseñaros para esto. No necesito luz natural. A veces una pena, me encantaría. Que huyera luz natural. Creo que quedaría muchísimo mejor. Pero bueno, este ángulo, la luz no está mal. Así que vamos a usarlo. Bueno, voy a empezar con cosmética y cuidado. Así que voy a ello. Como tenía que hacer un pedido para hacer una reposición, pues ya añadí varias cosas. No os voy a contar todas las cosas que hay aquí porque el otro irá en maquillaje. Pero bueno, vamos a comentarlo. Bueno, lo que realmente pedí para reponer fueron este serum de Matricil de Beauty Drugs. Esta marca que yo de momento solo la encuentro en Primor. Ya he gastado uno y lo he vuelto a reponer. De hecho, ya lo estoy usando. Me gusta bastante el resultado que me da. De momento estoy contenta con él. Así que por eso he repetido. Aquí le tenéis este formatito. Tiene muy buenas reviews en Primor. Son unos 7 euros, creo. Porque es que cada vez que miro el Dordinary está agotado. Así que, pues, este como lo hay, pues, lo cojo. Sí que he sacado algunas cosas nuevas que tengo. Tal vez me pique la curiosidad y las pruebe. Pero de momento vamos a por este. Que está bastante bien. Aproveché y en el pedido incluí un producto de Revuele. Este esfoliante que es de cacao y argán. He probado el otro. Os decía, y bueno, el otro me gustó tanto que decidí probar este. Este tiene un grano de azúcar. Y huele bastante a cacao especiado. Realmente, esta es la textura, ya lo voy usando. Y rasca bastante. O sea, para el cuerpo rasca, rasca. O sea, de momento me gusta. El otro queda de almendra, no me acuerdo, que es lila. Es de almendra, con almendra africana, con otra cosa. Es un poco más fino. Este es un poquito más grueso. Pero bueno, no es tan mal. Por lo menos estos dos esfoliantes que he probado en el momento de la marca no me están disgustando. Y cumplen bastante bien. Así que, estupendamente. Y el tercer producto que incluí fue este limpiador que una cuenta de Instagram que sigo, que de cosa para maquillaje, creo que se llama, lo recomendaba. Aunque ahora ella dice que no lo va a adquirir porque se lo han reformulado. Pero, a ella le gustó muchísimo. Y lo recomendaba. Es de Rebox. Es el limpiador de miel y limón. Y bueno, me gusta. Tiene dispensador. Rebox es una marca que he usado. Algunas cosas de Rebox me gustan bastante. Otras, pues no me han funcionado. Tiene un olor, pues sí, a miel, con un ligero toque a limón. Y bueno, pues vamos a ver qué tal funciona. Ya que tengo el que yo suelo utilizar para desmaquillarme. Se me está acabando. Pues lo voy a sustituir con este. A ver qué tal me funciona. Y esto fue lo que compré en Primor. En ese pedido que añadí más cosas. Luego, uno de los días, yo voy mucho. Sabéis que tengo muy cerca de casa un Primaprix. A veces paso a comprar una serie de cosas. Y suelo pasar por la sección de belleza a ver qué encuentro. Y esta vez encontré varias cosas. Una de ellas fue, bueno, sabéis que tiene la marca Rehuele. Y fue uno de estos serums. Este concreto es de una marca esta de Regenine. O Regenerante. Y es el exfoliante que son tres ácidos lo que tiene. Es formato serum gotero. Y nada, le he pedido a ver qué tal funciona este típico de exfoliantes químicos. Porque sí que probé un enzimático de Ciatia. Y bueno, sí. Pero estos químicos no he probado y me apetece mucho probar para ver qué tal me van. Y bueno, este se ha que aplicar por la noche. Te lo masajeas bien después de haberte limpiado la piel. Y luego te aplicas un aceite. Y yo este lo combino con un aceite de... El de Mercadona. El de aceite de licopeto. De licopeto. Ahora no me sale. Vaya hombre. ¿Aceite de qué era? ¿Aceite de qué era? A ver, un momento. Lo combino con aceite de licopeno. Del Mercadona. Entonces, solo lo he hecho un par de veces y no está mal. Ya os iré diciendo a mí de que lo use más. Y ya otro día me fui al Aldi. Al Aldi he ido a comprar alguna vez. Ya sabes que me estoy enamorada de uno de los serums que tiene de una de sus marcas. Y el contorno de ojos de Biocura. Pero esta vez yo cogí de la marca Milden. Milden, sí. Cogí un... Tienen tres serums. Uno en este caso que es Aqua Ples. O Aqua... Este es el de Aqua. Aqua Ples. O Aqua Comples. Es algo así. El principio es Aqua. Que es un serum que solamente hidrata. E incluso creo que os he dicho que vale hasta como crema... Bueno, como prebase para el maquillaje. A mí me encanta. Y otro que tenía en la Weasley's es el de Q10. Y ese es el que he cogido ahora mismo. El de Q10. El tamaño es igual. 50 mililitros. Cuesta 6 euros. Y con esto hay por lo menos para dos o tres meses. Como mínimo. Este es un poquito... Si el otro es más tipo cero. No se absorbe más rápidamente. Este tarda un poquito más. Dice que suele rellenar las líneas de expresión. Rellena la piel. Esa antiedad. De momento lo llevo muy poquito usando. Y no está mal. El olor es un poquito más suave. El otro daba una sensación de frescor. Este no. Pero bueno. Está bastante bien. Y para combatir los fríos de mi tierra me parece genial. Aunque ahora han venido unos días buenos. No es de fiarse. Me conozco yo ya como es León. Y os decía. Tiene con Mimox y Aquarich. Y bueno. Pues es un serum multiintensivo. Y es antiedad. Tiene el Q10. Y bueno. Pues reafirma la piel. Yo decía que rellena. Reafirma la piel. Y suaviza las primeras arrumpidas. Bueno. De momento me gusta. Tiene el otro para una piel madura. Que tiene hasta aceite de aguacate. Este todavía no tengo yo la piel tan seca como para eso. Tengo una piel grasa. Y bueno. Pues me sale menos grasa si la mantengo hidratada. Obviamente. Pero bueno. El producto me ha gustado. Y de momento yo combinaría los dos. Según tenga el día. Eso lo tengo muy claro. Y el último producto fue algo que me llamó la atención. De la gama Aqua. Que tienen cremas. De día y de noche. Pero tienen una crema de día muy curiosa. Que es una crema de día con color. Es esta. Aquí la tenéis. Es Aqua Complete. Crema hidratante con color. Con facto de protección 6. Para todo tipo de piel. Lleva filtro QVA. Y es un tono natural. Aquí tenemos. Es un tono de 50 mililitros. Que no cuesta ni 3 euros. No. 3 euros y algo. Perdón. Es este tono. Es un tono bastante clarito. Viene lleno hasta los topes. Y es una crema bastante desea. Bastante hidratante. Esto es para el día que solamente te quieres. Te aplicas el serum. Por ejemplo. Uno de los serums de repuelo. Que yo me aplico. Que es poquito. Todo eso sobreseguida. Y te aplicas esto. Y das un poco de color. Unifica ligeramente la piel. Y listo. Pues estupendo. Solo la he probado una vez. Y de momento no. Ya os iré hablando de ella más. Pero bueno. Está bien. Es contundente. Es de cristal. Es bueno. Y esto no le pones mil. Lo pones de otra marca. Y lo vendes como un producto. De alta cosmética. Bueno. Y esto. En cuanto a todo lo de. De cosmética y cuidado. Ahora. Voy a pasar con el siguiente bloque. Que es el maquillaje. Bueno. Voy a seguir con el maquillaje. Vamos al bloque del maquillaje. Por supuesto. Y voy a seguir con el pedido que hice a Primor. ¿Cómo tenía que rellenarlo? Pues. Miré mi Weasley. Y mi listita. Y bueno. Había cosas. Que estaban repuestas. Que yo llevaba esperando. Así que sin más. Voy a hablar de ellas. Una. Fue este iluminador de Mua. Ahí lo tenéis. Es este que es rosa. El Strong and Glow. Este es en el tono Gold. Vale. ¿Os acordáis que tengo el rosado? Bueno. Esta es la parte en crema. Y la parte en polvo. Es un simple polvo para fijar. Muy finito. Pero para fijar. Para mi sorpresa. No sé cómo quedará. Pero ya lo probaré. Y os diré. Si no. Pues le buscaré otra alternativa. El siguiente producto. Ha sido. Este Prime Luminoso. De Body Collection. Que se lo he visto. A Chris Brunet. Creo. Y me pareció estupendo. Y me pareció estupendo. Porque dice que vale muy bien como probarse. Incluso como un iluminador en crema líquido. Tal y cual. Siempre estaba agotado. Y esta Body Collection. Es hermana de Techni. Y dije. Pues tengo ganas de probarlo. Lo había para la saca. No lo pensé. Porque que vuela. Y paso a Techni. Bueno. De Techni va a recoger varias cosas. Una fue un lápiz para cejas. Finito. Este es el Brown. Sí. Es el Brown. El más oscuro que tenían. Es un poco cálido. Pero bueno. Veremos a ver cómo queda. Yo como necesito muy poco para las cejas. Pues me pasará. Aunque me gustan un poco más grisáceos. Pero bueno. Tiene cepillito. Esto es muy finito. A ver cuánto dura. Pero bueno. Vamos a ver. Para prenderla ligeramente. Me parece que me va a funcionar bien. Luego me cogí esta máscara de pestañas. Creo que es negra. Esta se parece mucho a la que tiene Wet n White. Pero esta no llega al Brown. Así que voy a probarla. Tiene un... Le he abierto a ver cómo era. Lo había visto. Pero dije. Bueno. Vamos a ver. Así de todas maneras se va secando un poquito. Para que la pueda usar. Como tengo la de Mercadona que me gusta. Pero esta otra. Creo que me va a dar un poco más de volumen. A ver. Pero bueno. Ya lo suelo hacer como una prebase. Así que. Me parece que bien. Ya os comentaré. Y luego me añadí también. Un labial de la colección. Color más. En el tono normal. Es Lover. Lover Yourself. Que es un granate. Aún no lo he probado. Pero bueno. Ya lo probaré. Tiene un olor así como un dulce. Creo que es un granate muy bonito. Y bueno. Pues. Ya lo haremos a ver. Esos me quedan un poco mates. Así que. Resisten un poquito más. Y luego. Decidí coger. Tres de las sombras mono. Tan famosas de la marca. Una es la Diamond. A ver. Sí. La Diamond. Que es el tono Golden Topaz. Voy a enseñaroslo. No he hecho swatch. Creo que haré un vídeo y lo veréis. Es un tono dorado viejo. Muy bonito. Y dos de la gama Mousse. Que uno es el Chocolat. Dice que es chocolate. Chocolaté. Mousse. Y el otro es el Blonder. Que es un tono súper, súper claro. Mucha gente estas las aplican con el dedo. Es una especie de crema. Polvo. Que se aplica muy bien. No sé. Las tengo ganas de usar. A ver qué tal resultan. Y si no. Pues puede ser. Y si me gustan. Pues puede ser que pida alguno más. Para tener. Y esto. En cuanto a mi pedido de Primor. Ahora voy a pasar al otro. Pedido. Creo que fueron dos pedidos. De maquillaje. Sin más. Bueno. Iba a empezar con maquillaje. Pero tengo que reconocer. Que se me olvidaba algo. Del pedido de Primor. Y es este kit de labios. De W7. Que lo volví a ver. Y me lo cogí. Este es el Mauve. Y bueno. Creo que los habéis visto muchísimo. Imitan a los que tienen Huda Beauty. En el cual iba un labial mate. Un perfilador. Y un brillo. El brillo es bastante dorado. Tengo que decir. Tiene muchos estrellitos dorados. El perfilador es estupendo. De estos ya tengo algunos. Este es de afilar. No es automático. Y esta es la barra. A ver si se aprecia bien. Y están saliendo bastante bien los colores. Así que. Tenía muchísimas ganas de este. Me quedé con ganas la otra vez. Me lo cogí. Y esta vez lo vi. Habían vuelto. Y dije. Voy a por ellos. No me he cogido el rojo. Porque yo a mí me gusta saber. Qué color de rojos es. A mí me gustan los rojos puros. O los rojos fríos. Y si es muy anaranjado. No me va. Pero bueno. Este Mauve me encanta. Así que ya pondré por ahí. Los labios de adorno. Y se me había traspapelado. Bueno. Vamos con el pedido de Maquitalia. Que os cuento. Esto lo pedí. Me parece que de varias veces. Sí. De varias veces. Porque. Me falta algo. Luego lo cojo. Que lo tengo ahí. Y no lo he acercado. Pero bueno. Vamos a empezar. Pues porque hice varias compras. De Revolución. Aproveché uno de los pedidos. E hice compras a Revolución. De la propia marca de Revolución. Me pedí tres cosas. Una han sido estas. Sombras. Faller's Floyd. Que se supone. Que son tipo. Ares de color pop. Viene con un primer. Y la propia sombra. En un tono crema. Este me parece. Que es el tono rival. Ya las tuvieron hace tiempo. Y las volvieron a traer. Voy a abrirlas. No la he usado. Tiene bastante glitter. Creo que solo la me vale. Y el glitter. Y el primer que viene. Que es líquido. Para que se fijen más. O se vuelvan más metálicas. Viene muy poquito. No sé si es de verdad. Viene muy poquito. Pero bueno. No pasa nada. Porque. Seguramente tengo algo por ahí. Equivale igual. Así que. Voy a probarlos. Y yo os diré. Ya os diré. Qué me parece. El otro que me pedí. Fueron estos. Famosos clones. De las sombras. De Huda Beauty. Ese es el tono. Sí. Life. No. Life. Digo Life. 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 Que es. Metallica. Y mate. No lo he probado. Tengo ganas de probarlas. He oído hablar muy bien de ellas. Así que. Vamos a probar. De estas sombras en crema. Qué tal funciona. Y por último. Me cogí. Esta paletita. De la gama de. Forever Dynamic. Sabéis que son de lata. Son las más grandes. Y ahora me han sacado más pequeña. Esta es la Aura. O Ayure. Como queréis llamarla. Esta. Me parece. Lo que veis. Es un cuarzo. O un ágata. Me parece. Bueno. Es la grande. Tiene más sombras. Y esta es la versión chiquitita. Que tiene un buen espejo. Y demás. Y estas son las sombras. Me han dicho que tienen una buena pigmentación. Las voy a poner a prueba. Y tal vez me coja la grande. También de la tita. Es la tita esto. También está la que es verde. Y tiene flores de. Las hojas del cannabis. Pues que la hay en granela. Y también en pequeñito. Así que. Pero bueno. Vamos a probar esta. A ver qué tal. Me parece muy cuca. Además suelen venir con esto así. De momento la mantengo aquí. Pero. Me ha gustado. Me ha gustado como viene. Y ahora voy a pasar. Si voy a pasar a Mecanos Session. De Mecanos Session. Me cogí un polvo matificante. Cocido. Pone matificante. Cocido. Pero deja un tono así un poco satinado. Este es el Navagio. Que es el tono. Yo para estos tonos. Me miro la principal. Porque ahí pone los tonos según la piel. Es este tonito. Yo creo que sí. Que va a sellar muy bien. Es muy suavecito el polvo. Y está muy bien. Creo que es un polvo de tres y pico. O sea. Puesto a tres y pico. No es muy caro. Y muy bien. Tengo que coger algunos de los iluminadores de esta marca. A ver cómo funcionan. De esta gama en concreto. Que tiene muy buena pinta. Pero bueno. Me apetecía mucho. Ya que es el de Kiko. Ya se va acabando. Probaré este. Porque. No sé. Por cambiar un poco. Y ver si están finos. Si no vuelvo a los de Baird. Que bueno. Los de Baird siempre me han gustado mucho. También me cogí esta paleta. Que es lo único que le quedan ya. Aunque estas tienen un gran tamaño. Tenían la Cool Up. Y la War Al. La Cool ya hace tiempo que desaparecía. Y esta es la War. Me gusta mucho este color mostaza. Es un dorado mostaza. Que hace tiempo que ando detrás de estos colores. Un color muy chulo. Los colores así. Rosados gratinados. Un marrón clásico. Un tipo café. No sé. Me parece muy bien. Y además son de tan buena calidad. Me gustó la que tengo anterior de Makeup Session. Que es la paleta Black in Black. Algo así. Pues me apetecía probar esta antigua gama. Que es de lo poco que mantiene. Y por lo que hoy es de muy buena calidad. Así que vamos a probarla. No me costó mucho. Creo que la pillé de algo. De una oferta. Porque vamos. Me quedó lo de Makeup Session muy bien. Así que encantado. Y por último. Me cogí un labial. En Jumbo. Que no me. Pero el tono no me aparece. En ningún sitio. Sí. El tono es London. London. Es un tono labio subido. Un mawe de estos duros. Por lo que no. Por lo que tengo tenido. Es bastante. Sí. Es cremoso. Con lo cual funciona muy bien. No apretaba mucho. Me parece que va a funcionar muy bien en los labios. Se tiene un poco de la mate. Pero bueno. Creo que me pillaré alguno otro. Además tiene ácido a puntas. Con lo cual. Perfecto. Me recono un poquito. Aquellos que tuvieron NARS. De este estilo. Que ellos lo pusieron tan de moda. Me parece muchísimo. Muchísimo. Y ahora voy a ir. De la otra gama de Obsession. Es la de I Love Revolution. O I Heart Revolution. Bueno. La conocemos aquí. Y aquí he cogido varios productos. Bien. El primero que cogí. Fue de la gama de I Heart. Los I Heart Brokers. Que son estos. Bronz. No. Coloretes. Que los hay satinados. Los hay mate. Cogí el mate. Y este es el tono. Innocent. Sí. Es el tono Innocent. Que para mi sorpresa. Esto no pesa nada. Tengo otros corazones que pesan a mogollón. Esto no pesa nada. Eh. Sí. Innocent. No se verá. No se lo pone aquí. No. Bueno. Os enseño el tono. No se vea con un coral. Me apetece muchísimo. No sé. Mira que no soy de coloretes. Pero esta vez me ha dado por este colorete. Para deshacerme de algún otro que he cogido. Que me ha salido muy polvoriento. Y muy eso. Tengo ganas de probar. La gama de corazones me suele funcionar. Tengo alguno que ha funcionado muy bien. También he cogido de la gama Tasty. Y el iluminador Melocotón. Que huele a Melocotón. Ya ha perdido intensidad. Es una pena. Pero huele igual que la gama de Too Faced de Melocotón. Igual, igual, igual. Pero igual. Que bien huele. Este creo que es el que mejor. Tiene ahí dos tonalidades. Uno un poco. Dos champanches. Uno un poquitín más tirando a Melocotón. Y otro un poco más dorado. He oído que es bastante finito. Y bueno. Ya lo probaremos. No pesa nada. Esto no pesa nada. Lo meten en la caja. Para ver si se mantiene un poquito más el olor a Melocotón. Es una pena. Se pierden. La de Melocotón de Too Faced me he ido perdiendo. El único que aguanta más es el colorete. El Papa Don Peach. Pero cuando lo he abierto me ha recordado mogollón. Pero mogollón. Así que nada. El otro producto sigo con la misma marca. Ha sido uno de los antiguos glosses de chocolate. Este es el Brownie. Creo. En el formato antiguo que lo tenía. Ay. Como huele a para mí esto. Es este tono tan bonito. Es un chocolate un poco rosado. Queda muy bien. Que me gusta mucho. Les han cambiado la alpaca y ahora es parecido a esto. Rosa. En vez de dorado. Rosgoil. Pero huelen igual y funcionan igual. Si tenían formato antiguo. Pues bueno. Escogí el formato antiguo que estaba de oferta. Pero este mismo tono lo hay en el nuevo formato. Y son los mismos. Solo se han cambiado el packaging. Porque la forma es lo mismo. Es un lip gloss. Bastante pigmentado. No tiene brillo. Tiene pigmento. Pero quedan muy bonitos. Francamente quedan muy 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 bonitos. También decidí cogerme. Dos correctores. Os aviso que hay otro corrector por ahí. Se ve en neón. Pero esto es rosa. Es el Kusman y el SES. Este es el. No me acuerdo ya. Es que además se ve muy mal. Pero bueno. Uno es más frío y otro es un poquito. Este es más frío. Un poquito más frío. Y este es un poquito más claro. Son los dos para piel neutral fría. Y dicen que son bastante. Que tienen ácido hialurónico. Y extracto de. Tiene vitaminas. Ácido B5. Vitaminas C B5. Extracto de. De aceite de coco. O algo así. No sé lo que leí en la web. Se supone que hidratan un poco. Y los quiero usar para. Pues para correctores un poquito. Más secos. Y un poquito más oscuros. Que tengo algunos. Entonces hago así la mezcla. Y. Bueno. Pues me funcionan bastante bien. Uno es el SES. Y otro es el Custán. Son los tonos. Bueno. Intentaré dejarlos por la pantalla. Pero no sé. Igual es cual. Pero bueno. No pasa nada. Estos dos tonos. A ver. Cómo. Tienen. Este es el. Este es el Custán. Tengo que ponerlos un poco lejos. Porque no. Tienen así. La varita en forma de corazón. Y tienen muy buena pinta. A ver. Y por último. Y por último. Ya de este pedido de. Maquilelea. Me pedí. El spray fijador. De piña. Que tiene un. Un olor a piña artificial. Viene doble. Me escupen un poquito. Pero. Mantiene bastante bien el maquillaje. Porque tengo otro por ahí. Que es que no hay manera. También era. Era de limón. Era de huevo. Si tiene manera. Y este sí que mantiene el maquillaje. Mantiene bastante bien los brillos. Así que. Contenta. De momento estoy con él. No lo he probado mucho. Pero. Puede ser que me han ido a comprar más. Y. Me quedan. Sí. Me quedan. Cuatro cositas más. De otro pedido. Que ahora voy a enseñaros. Bueno. Aquí los he cogido. Me los acerco un momentito. Y el último pedido. Que llegó un poquito. Han sido. Para verme. La colección de Navidad. De Lobelie. Que era. Dedicada. Al hombre de jengibre. Y esto huele a canela. A canela. Con especias. Que tira para atrás. Y bueno. Es tamaño grande. El bronceador. Es un bronceador bastante bonito. Le he visto que le he dado muy bien. En pieles claras. Así que. No tengo. Ningún problema. Que bien huele. Va a dar pena usarlo. Para un momento. Como veis. Es una chulada. Tiene algo de. De shimmer. Dorado. Pero muy poquito. Es donde eso es como que. El shimmer está ahí. Para ayudar a pensar. Pero luego. No pasa para la cara. Y los dos iluminadores. Dorado. Y plateado. He visto el plateado. Queda muy bonito. Y el dorado también. Lo he visto en diferentes pieles. O sea. Es un dorado muy suave. Es un champán muy suave. Con el dibujo del hombre de jengibre. Que da pena. También huele a canela. Con especias. Van perdiendo estos productos. El olor. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Este es el claro. Ya probé uno de estos. De la colección de verano. Y me quedé bastante impresionada. Hombre. Son un poco foco. Este creo que son más finos todavía. Pero. Y el bronceador del lineal fijo. De que huele a chocolate. Me ha gustado mucho. De hecho. Creo que lo yo. Así que esta colección. Tenía ganas de tenerla. Pensé que no la volvían a traer. La trajo a maquilaria. Y dije. No me lo pienso dos veces. Porque huele. Y para rellenar. Me he cogido. Esta paletita de Catrice. Este es el tono 010. Golden. Nudder. Y son los clones. De las sombras de Natasha Denona. En este formato. Si me gusta y me convence. Porque este marrón le vi bastante frío. Posiblemente. Me coja otra paletita. Que la tengo ahí. Medio medio. Así que. A ver. Y bueno. De maquilaria paro. Ahora os voy a enseñar. Un par de compras. Unas cuantas. Ya voy a tienda. Y voy a finalizar. Con un pedido. Que hice al express. Pero ahora mismo. Voy a acercar. Lo de las compras. En tienda física. Bueno. Pues llegamos ya. A las compras hechas en tienda. En tienda. Tengo que hablaros un poquito. De que pasé en Mercadona. Y encontré estos dos. En mi Mercadona. Uno es uno de las barras. De la colección. Esta. Colección de rosas. O romanti rosas. Algo así. Me cogí el tono 03. Que es un Fusia. Precioso. Espero que se vea. Me encanta el olor. Tiene un olor así como vainilla. Me gustó el 01 que tengo. Un poco. En tono mago. Un poco liláceo. Y dije. Si encuentro este. Me lo llevo. Y por último. Me cogí. El delineador. Que es un delineador. Biselado. Que. Que me ha gustado. Muchísimo. 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 Que se había cortado la razón. Así que a ver. No lo he probado. Pero mientras me ha gustado el color. Y como tengo que cambiar el otro. Pues dije. Vamos a probar estos. Que voy a doblar muy bien. El resto de la tienda física. Ha sido compras en Druni. Aprovechando unas ofertas. La primera oferta que aproveché. Fue el Conceal Undefined Infinity. Que no llegaba a 5 euros. Normalmente 7. 6,99. 7. 7 y algo. Y esta vez lo pillé a 4,95. Lo tenían de oferta. Este tamaño. Que a mí me vale y me sobra. Este es el C4. Y como acabé la gama normal. De Conceal Undefined. Pues me cogí este. El Infinity para probar. Que siempre tenía muy buenas críticas. Desde que salió. Así que. Me gustaron los otros. Pues voy a probar este. Y ya os comentaré. Mejor lo mezclo con los otros. Con otros. No sé. Ya haré yo mis experimentos. Y os contaré al final. Cómo funciona. Y después. Oferta. Me pillé una oferta de 2x1. En la gama Sleek. Y ahora mismo la están remodelando. Con lo cual hay cosas que están. En el stand este de Aulet. Y en la oferta nueva. Pues estaban estos dos bronceadores de la marca. No tengo muchas cosas de rostro. Realmente de la marca. Los coloretes. Y un iluminador en el líquido. Grande. Que ya no hay. Pero bueno. Lo hay en pequeño normal. Que hablé en 2 productos una semana. Y estaba ahí cogido 2 coloretes. Uno es el Obsessence. Y otro es el Liber. Literary. Uno es frío. Y otro es muy cálido. Este tiene algo de satinado. O tiene algo de brillo. Y este es mate. Me salieron muy bien los dos de precio. Por el precio de uno. Me llevaba los dos. Así que. Pues nada. Vamos a ver. Bueno. El Obsess. Que se supone que es el más claro. Porque tienen para diferentes gamas. Este es el packaging. Aquí pone el nombre. Que no creo que se vea. Pero bueno. Tiene un buen espejo. Y este es el tono. Muy cálido. Bueno. Como va a ser la base. Que me ayuda a difuminar el más oscuro. No me preocupa. Este se supone que es más frío. O me parecía a mí que es más frío. Este es el... Literary. ¿Qué he dicho luminal? No. Literary. Espejo. Y tono. Es un poco más cálido. Un poquito más frío. No mucho. Y tiene algunas chispitas doradas. Se supone que unos son un poquitito más satinados. Y otros son más mates. Según la web británica. Pero no... Hasta que yo lo pruebe. No os voy a poder decir. Mira que siempre dije. Tengo que coger ese que es un dúo. Pues no ha habido manera. Al final me he tirado por los sueltos. No sé. Yo que soy un poco rara. Pero bueno. Tengo ganas de probarlos. Parece que es un polvo finito. Y ya os diré. No los he estrenado todavía. Y el resto de la oferta. Como os digo. Ya son productos que se están descatalogando. O que la gama va a desaparecer. Bien. Me cogí este lip liner. Que se llama... Olala. Que es un tono así... Como... Mauve. Que casi parece a juego con el de... Micronosexión. Es de estos que se afilan y son un poco gel. Así que... Es bastante cremoso. Voy a ver un momento. Oye pues... Un poco a poco eh. Está... Aquí. Me va a gustar. Me va a gustar. Es bastante liquidito. Bastante... Liquidito. Digo. Bastante cremoso. Eso me gusta. Así que... Voy a probarlo a ver. Y luego... Aquí hay dos labiales de la gama Sheer. Uno es el Mulberry. Y otro es el... Smulder. Esta gama Sheer es que son... De acabado brillante. Muy hidratantes. Tengo los matas. Que tengo varios. Y tenía uno muy clarito. Que se ha desaparecido. El otro es el Dar. Y el otro es el... Russian Roulette. No porque Russian Roulette es el de Mac. Este es Russian Roulette. Que no sé si volverán. Yo creo que es el Dare. Dare sí que lo he visto. Pero el Russian Roulette no lo sé. Es un rojo precioso. Es mate. Y estos ya os digo yo. Que son... Simas. Con acabado brillante. Y los dos son tonos oscuros. Me ha dado... Vamos. Por narices. El Mulberry. Mulberry. Tiene un olor agradable. Este se parece muchísimo a... A los frutos rojos. A los frutos del bosque. A una... Grosella. Y este es una especie de... Como el Dare. Pero es un granate. No sé si se verá. El Dare es un granate. Son muy cremosos. Tienen un lejero brillo. Son bastante hidratantes. El Mulberry. Y el Smulder. Smulder. Mulder. Así que ya veis. Me ha dado por ellos. Son colores un poco... Que hay que necesitar un perfilador debajo. Porque enseguida parchean un poquito. Los colores oscuros es lo que tiene. Pero bueno. No pasa nada. Estaban de súper rebajas. Porque estos eran un precio de 6 euros. Y yo los cogí por un euro. Y algo. Muy poquito. Y eran los tonos que había. Porque luego tenían el Dare. Pero yo el Dare ya lo tengo y demás. Pero bueno. Que me gustaban mucho. Estos labiales me gustaban mucho. Y los cogí. Y bueno. Cogí estos tonos tan... Tan otoñales. Pero no sé por qué. A veces me apetece. Así que estupendo. Y luego me cogí de esta gama. Que sí se va a quedar en el lineal. Que sí, en el lineal fijo. Que es el Lip Dose. Este tono. No sé qué tono es. Este color. Este me parece más a una grosella. No. A un arándano. Entre arándano y grosella. Por ahí van a dar estos tonos hoy. Este es el Mishap. Se llama. Son de... Este es el tono. Es muy cremoso. Me gusta este formato. No voy a sacar mucho. Porque creo que no se pueden volver a meter dentro. Este es mate. Y como veis. Este es el más oscuro. Este en el medio. Y es un poco más... Oigan. El olor ni fu ni fa. Pero el formato me gusta. Estos son de los que... Y van saliendo. Y este es un poco más frío. Y este es un poco más cariño. Tienen como a los púrpuras. Todas esas tonalidades. Me ha dado a mí por esas tonalidades últimamente. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno. Esto en cuanto ya a las compras de Druni. Y por último os voy a enseñar mis compras de AliExpress. Nada. El primero que compré fue el delineador de ojos Bansir. Que es formato pluma. Y se parece muchísimo al de Fisician Formula. O al de Cap Bonding. Que ahora es otra marca. Que no me gusta decirosla. Así que cuando la aprenda a decir bien os la diré. El típico eyeliner de ojos. En plan pluma. En plan formato pincel. Este es negro mate. Ya lo he visto en muchas chicas. Y bueno. Me gustó el de Novo. Novo. Que era un poco metálico. Al estilo de Fisician Formula. Este es mate. Al estilo del Tattoo Liner de Cap Bonding. Precio. 3 euros. Llegó bastante pronto. Y funciona muy bien. Y creo que me voy a pedir alguna cosa más de Bansir. Que me ha llamado muchísimo la atención. Marca muy curiosa. Así que me animé a pedir más. Y busqué otra marca. Que me salió porque estaba buscando delineadores de colores. Y me salió la marca Keybest. De Keybest pedí varias cosas. Entre ellas una de ellas es esta sombra en crema. Muy chulo el packaging. Desde luego los packaging los están cuidando mucho. Y bien. Esto es muy al estilo de las de Pestila. Esto es un marrón con mucho glitter. Que según os lo voy a poner así. Tiene shimmer muchísimo. Pero me parecen preciosos este marrón. Sí difumino. Vais a ver que tiene un montón de glitter. Y queda un poco... Tiene un poco el color. Esto es para usar de topper. Así que estupendo. El siguiente producto que os enseño es este. Que este es un eyeliner de pincel. Tienen varios tonos. Y tiene una peculiaridad. Ya os lo enseñaré. Este tono es un morado. No sé si se verá. Y parece que es azul. Pero es un morado oscuro. Es el tono 09. O 06. Bueno. Es uno de los morados. Porque tienen varios. Tienen dos. Este pincelito. Y lo único. Lo voy a poner aquí. Y ya sé lo que va a pasar. Pasa en la mano. Pero no pasa en el ojo. Ese es el tono. Es un morado. Morado un poco frío. Bien. Se parece que se mete en las rayitas de la mano. Pero yo lo he probado en el ojo. Unido de los viejavos. Voy a ver en el párpado. Y aquí. Hacerme la raya. Y llevo una negra. No se va. No se va. Aguanta. Una vez que se seca. Aguanta bastante. Y está bastante bien pigmentado. A mí por lo menos. Me ha funcionado bastante bien. Hay que agitarlo. Pero me ha gustado. Me ha gustado. Tienen más colores. Y puede ser que me haga con muchísimos más colores. No llega a dos euros cada uno. Y funciona bastante bien. Para lo que yo quiero usarlos. Así que. Ya os digo. Que una vez que se seca. Esto no se mueve. Se desmaquilla muy bien con productos bifásicos. Pero. Con roces y demás. No. Eso me interesa. Que no se me traspase. Que dice que es de larga duración. Y alta pigmentación. Así que. Estos productos. Estos productos están más bien enfocados para vender fuera de China. Así que. Y el último producto de la misma marca. Es un colorete en un tono 04. Que es una especie de tea rose. O así. Y cuando lo veáis. Os va a recordar muchísimo. A. A los coloretes que ha sacado Fenty Beauty en crema. Es una monada. Yo os digo. Además tiene un pespecito. Y es este tono. El tacto no es nada grasa. Y se difumina bastante bien. La duración es lo que tengo que probar un poquito. A ver. Porque. Bueno. Yo como tengo la piel grasa enseguida me desaparecen. Pero. A ver que tal va. Desde luego. Es una cocadita. El 04. Y no llego ni a dos euros. Creo que tienen algún tono en crema también. Que tiene que estar muy muy bien. Así que. Creo que lo probaré un día. Y os comentaré a dar un look. Para que lo veáis y demás. Y el último producto de momento. Porque me falta uno por llegar. Es esta palenta de Yukam. Yo para esto me fío un poquito de Mabala. Que suele tener bastantes compras sobre Aliexpress de maquillaje. Esto es una monada. Una monada. Ya habéis visto que pataín más chulo. Tiene un espejo impresionante. Y este es el producto. Esto es el clon. O la inspiración. De una paleta. De. Charles Tilbury. Que además dicen. Que la sacaron. Que fue hace una vida y media. O algo así. Que bueno. Que según la web. Algunos en Sephora. Decía que no pigmentaban nada. Vale. El abismo oscuro. Tiene dos tonos. Este es el 01. Que es más oscuro que el 02. Se diferencia un poquito en el colorete. El colorete. Sí. Es este. El colorete es un tono granate. Sí. Es un granate. Metalizado. Muy bonito. Y se diferencia un poco. Con la 012. Es un colorete rosado. Y el bronceador. Que aquí parece súper oscuro. Es un poquito más claro. El iluminador. Tiene dos iluminadores. Uno un poco más de topper. Este es un rose gold. Muy bonito. Y este es un dorado. Que queda muy bien. Tengo que deciros. Que es tipo cremoso. El bronceador. No pigmenta tanto. Con lo cual te permite modularlo. Y construirlo según tú quieras. Es estupendo. Y queda genial. Es el producto que más tardó en venir. Se tiró un mes largo. Yo creí que no llegaba. Se lo dije al vendedor. Y se espera un poco más. Que yo te digo que llega. Llegó y cuando llegó. Porque lo pedí justamente. ¿Qué fue? Me pidió de navidades. Saló para sí. Ya me llegó en enero. No. Lo pedí antes de navidades. Llegó en enero. Cuando llegó. Yo temblaba. Lo abrí con sumamente cuidado. Y dije. Habrá llegado pulverizado. Y llegó intacto. Cuando lo toqué. Fue cuando me di cuenta. Es una especie de polvo crema. Que se trabaja genial. Y me ha encantado. Me ha encantado. Y me ha animado a pedir algunos productos más. Y esta paleta. Que en principio. En la original. Cuesta va 70 euros. Estas son 5 euros. 5 o 6 euros. Para probar. Me vale. Porque una de 70. Si encima no pigmenta. Me da un parraque parraquete. Y esta no. Mabala la recomendó. Porque ya la probó. Y sí que le funcionaba. Y desde luego. Tengo que decir. Una buena recomendación. Y eso. Es todo. No os voy a robar más tiempo. Porque este vídeo. Saber cuánto dura. Espero poderlo editar bien. Os mando mil besos. Y os veo en otro rato. Tchau. Tchau. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!